Rojo Amanecer en esta ciudad la mañana de este domingo 10 de marzo al descubrirse el cadáver de un hombre asesinado a hallazos. Una humilde vivienda de la calle 24 entre las avenidas 4 y 5 de la colonia Ejidal fue el escenario del terrible asesinato que conmocionó a la sociedad aguapretense. Al descubrirse el cadáver de quien en vida llevó el nombre de Edmundo Enrique Domínguez de 44 años, completamente ensangrentado y con heridas cortantes en la cabeza al parecer producidas por un hacha de cortar leña. De acuerdo con declaraciones de vecinos, fuertes gritos se escucharon en la vivienda al filo de las 3 de la mañana. Sin embargo, nadie le puso especial atención ya que este tipo de situaciones eran constantes en el lugar. En el lugar de los hechos, agentes de la Policía Municipal y Estatal Investigadora retuvieron a una mujer identificada como Aurora Rodríguez Cuevas de 64 años a quien investigan por su presunta participación en el crimen. Cabe señalar que la dama estuvo internada en conocido asilo de esta ciudad donde fue expulsada por conducta agresiva. Enrique Domínguez era conocido por sus amigos como El Güero y era propietario de una llantera en la colonia Ladrillera donde el pasado sábado fue visto trabajando con toda normalidad. Hasta el momento las investigaciones continúan para determinar la manera en que se desarrollaron los hechos y la presunta participación de Rodríguez Cuevas. Gracias. 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 Gracias.